Llegaron en micros y a pie, cerca de 40 mil personas asistieron este domingo 21 de julio al informe por los 200 días de gobierno de Claudia Sheinbaum en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco. Entre selfies de funcionarios y baile de algunos de los asistentes, Sheinbaum aprovechó para destacar acciones como menor gasto gubernamental y programas sociales los más aplaudidos por los asistentes. Mencionaba Claudia, de todos los programas que se están implementando a mí en lo personal me encantó mucho el primero el de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Jóvenes Uniendo Barrios. Yo creo que es momento de que los jóvenes realmente nos incorporemos en estas actividades que seamos más activos y tener esa empatía que creo que Claudia enfatizaba. Pues es importante informarte para también saber qué es lo que se está haciendo, a lo que tienes derecho, a lo que tienes la obligación de hacer, porque no nada más son derechos, son obligaciones como ciudadanos. Por ejemplo, hablaba de la vacuna y mira te acaban de mostrar. Por la colocación del podio en misillas, el gobierno local gastó 350 mil pesos, informó Sheinbaum, quien adelantó que habrá más informes similares, aunque prometió revisar las complicaciones al tránsito que generan.